Mis hermanos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 130. Soy Fray Nelson Medina y en esta oportunidad vamos a hablar de diálogo interreligioso y de diálogo ecuménico. Estas dos palabras suelen ser confundidas y además hay también bastante confusión en torno a lo que significa esta clase de diálogo. Creo que la ocasión es muy propicia para hablar de este tema cuando tenemos a nuestro Papa Francisco en un largo itinerario por Asia y por Oceanía. Creo que, fiel a su propia enseñanza, el Papa Francisco está yendo a las periferias porque en varios de los lugares donde él va a estar, por ejemplo, en Indonesia, en Papua Nueva Guinea y en otros lugares, la población cristiana ciertamente es minoría y, por supuesto, significa muchísimo que en un país donde los católicos somos minoría, el Papa quiere hacerse presente no solamente para animar a esas comunidades, sino para ayudar a la convivencia entre esos cristianos y la mayoría de sus compatriotas que en esos sitios ciertamente no comparten nuestra fe. Yo quiero hacer una aclaración inicial, para mí muy importante, y es que en esto de los diálogos hay como dos posturas extremas que yo quisiera que las evitáramos. Una postura es la que iguala todas las religiones, todas las creencias, todos los sistemas de pensamiento, como quien dice, todo da lo mismo. Este modo de pensar es contrario al Evangelio. Además, es fundamentalmente contrario a la enseñanza y al mandato del mismo Cristo. Porque Cristo nos dijo que nosotros fuéramos y que anunciáramos el Evangelio. En San Mateo encontramos esa gran comisión que hace Cristo. Cuando Él dice que vayan, les dice a sus apóstoles, es el Cristo resucitado, el que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra, el que les dice, vayan a todas las naciones, enseñenles lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, esa postura que iguala todo y que de alguna manera asfixia o muestra como inútil el trabajo misionero, es absolutamente contraria al Evangelio. Pero hay otra postura que también es contraria al Evangelio y que hay que tenerla también muy clara. Y es la postura de aquel que pretende imponer su fe. Es la postura de aquel que considera que todo ha sido error, perdición y depravación en los que no son cristianos o en los que no son católicos. Y por consiguiente, a partir de esa postura, pues entonces se considera superior a todos los demás. En otras oportunidades, esa otra postura, la postura llamémosla extrema, está buscando que los demás se conviertan a cualquier costo. Por ejemplo, haciéndoles la vida imposible, negándoles sus derechos, haciendo mala propaganda, obrando de mala fe. A eso entiendo yo, es a lo que el Papa Francisco llama proselitismo. Por supuesto que esta es una palabra bastante ambigua, en el sentido de que proselitismo también puede ser el buscar seguidores, no para mí, sino para Cristo, y buscarlo de una manera adecuada. O sea que hay como un proselitismo bueno y hay un proselitismo negativo o malo. El Papa definitivamente cuando habla de proselitismo y lo critica, se refiere a ese proselitismo malo. Es decir, a esa manipulación de la conciencia o a esa manera de pensar o de obrar, que en el fondo lo único que quiere es lograr seguidores. Como quien dice, vamos a aumentar nuestras estadísticas y vamos a lograr que mucha gente se matricule dentro de la Iglesia Católica. Así que tengamos claro que existen esas dos posturas. Una postura que ciertamente la podemos llamar relativista. La postura relativista es la que mencioné primero. Es aquella que dice que todo da lo mismo. Entonces, si tú eres budista y te va bien con tu budismo, yo no tengo nada que enseñarte, no tengo nada que decirte. Si tú eres musulmán y estás tranquilo con tu vida en el Islam, entonces yo no tengo nada que decirte porque tú estás bien como musulmán y por consiguiente, pues no me debes preocupar ni tú te debes preocupar de que yo exista. Esa es la postura relativista. La otra postura la vamos a llamar aquí la postura absolutista. La postura absolutista es la que pretende ese imponer, es el proselitismo malo, es ese daño que se hace cuando nosotros tomamos una actitud de superioridad y entonces tratamos a todos los demás simplemente como gente destinada a la perdición, gente que no tiene ninguna esperanza a menos que se acerque a nosotros. Es un balance muy delicado porque muchas veces los que tienen esa mirada absolutista, pues critican a los que tienen la mirada relativista. Acuérdate que eso suele suceder, ¿no? Que los extremos a veces se tocan y pero muchísimas veces más se retroalimentan. ¿Y qué significa retroalimentarse? Que el absolutista, cuanto más mira el relativista, dice, mira, es que como para ti todo da lo mismo, entonces tú estás equivocado y eso significa que yo soy quien tiene la razón. Y luego el relativista dice, no, pero espérate, que como tú estás con esa arrogancia y como tú has olvidado toda la misericordia y la mansedumbre de Cristo, entonces tú eres el que está equivocado, tenemos que tener una postura incluyente, tolerante, abierta. Extremos, extremos que no solo se tocan, repito, sino que se reclaman, porque en ambos casos finalmente se cae en una especie de dogmatismo absurdo. Una vez que ya tenemos esa claridad, pues debemos decir que la posición católica no puede ser ni la relativista ni la absolutista que simplemente condena a todo lo demás. ¿Cómo es entonces el diálogo interreligioso? Bueno, aclaremos que con la expresión diálogo interreligioso, nosotros nos estamos refiriendo al diálogo que se da entre nosotros, que creemos en Cristo, que lo proclamamos como Señor de nuestras vidas y aquellas otras personas que no creen en Cristo y por consiguiente organizan su vida de otra manera. El diálogo interreligioso, dependiendo de qué autor consultes, a veces incluye también a los ateos, en el sentido de que también ellos de alguna manera organizan su vida, tienen sus prioridades, tienen sus familias, se enamoran, hacen proyectos, pueden tener un sentido profundo de solidaridad. En resumen, el diálogo interreligioso tiene que ver con personas que no comparten la fe en Cristo, que no reconocen a Cristo como Señor de sus vidas y por consiguiente tampoco ven en Cristo una fuente de salvación, no ven en Él al Redentor. No, eso no entra dentro de su ángulo. Ese es diálogo interreligioso. Típicamente, el diálogo interreligioso tiene que ver con las grandes religiones no cristianas. Es decir, estamos hablando del taoísmo, del budismo, del shintoísmo, estamos hablando del hinduismo y del islam, sobre todo esas grandes confesiones, esas grandes maneras de pensar. Y luego, el diálogo ecuménico es el que tiene que ver con aquellas personas que tienen una fe en Cristo, pero que no están en plena comunión con lo que nosotros creemos de Cristo y con, sobre todo, con la pertenencia a la iglesia. Ese es el caso de muchas personas que pertenecen a los grupos evangélicos, protestantes, pentecostales, reformados, luteranos, calvinistas. Todos ellos proclaman a Jesucristo como Señor de sus vidas, pero ellos no admiten todo lo que enseña la iglesia católica y, por supuesto, tampoco están de acuerdo con que nosotros tengamos como autoridad suprema dentro de nuestra iglesia, en esta tierra, tengamos al Papa. Entonces, el diálogo ecuménico incluye a los ortodoxos y a los demás grupos que hemos dicho, evangélicos, protestantes, etc. Además de estos dos grandes diálogos, el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico, también tenemos un diálogo muy particular con los judíos, que han sido llamados como hermanos mayores nuestros, en cierto sentido. El diálogo con los judíos es complejo, no es, por supuesto, un diálogo entre cristianos, pero tampoco es un diálogo propiamente interreligioso, porque nosotros adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, para nosotros no es que ellos tengan un Dios diferente al nuestro. Es bien complejo el diálogo con los judíos, pero aquí quiero referirme sobre todo a lo que hemos llamado diálogo interreligioso, y a lo que hemos llamado, o se llama usualmente, diálogo ecuménico. Bueno, hay que recordar tres cosas esenciales cuando nosotros hablamos de diálogo. Y es que el diálogo supone que hay una capacidad de escucha. Si nosotros tomamos la postura de que yo, por ejemplo, voy a ir simplemente a llevar mi mensaje, a que crean mi mensaje, a que admitan mi mensaje, y voy a ir únicamente a eso, eso se parece demasiado a que yo voy a ir a imponer mi mensaje. Y esa es la posición absolutista que no queremos. Es decir, que el diálogo siempre supone alguna forma de escucha. Y esa forma de escucha se ha dado a lo largo de toda la historia de la iglesia y la han practicado todos los santos. Porque a veces se cree que cuando se habla de diálogo estamos renunciando al ardor misionero o estamos renunciando al verdadero mandato de evangelizar, de llevar la buena noticia. No, es falsa esa manera de pensar. Diálogo lo ha habido desde siempre. Mira, por ejemplo, esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que San Pablo tenía que llegar a un lugar que era la capital cultural del mundo, en cierto sentido, la ciudad de Atenas, en Grecia. Y entonces, pues, San Pablo llega a Atenas y al llegar, ¿se pone a predicar inmediatamente? No. Nosotros nos damos cuenta por el discurso que utiliza Pablo en Atenas, nosotros nos damos cuenta que él primero mira la situación. Él primero trata de absorber la información que le puede resultar provechosa para presentar el evangelio de la mejor manera. Y de hecho, así lo dice el mismo Pablo. El mismo Pablo dice que cuando él estaba paseando por la ciudad, recorriendo la ciudad, que seguramente era una ciudad que ya había visitado en otra oportunidad, o no lo sé. Realmente no, no tengo esa experticia. Y además hay muchos datos que desconocemos de la juventud de Pablo. Pero cuando Pablo llega a Atenas, Pablo no empieza por predicar. Empieza por absorber información. Seguramente habla con distintas personas. Es decir, es como el médico. Me gusta esa comparación. Como el médico que tiene frente a sí a un paciente y empieza por escuchar qué le duele, en qué está bien y en qué presenta alguna enfermedad, infección, herida o lo que sea. Si una persona llega donde el médico y el médico no le dice nada y empieza a operarle el tobillo, pues probablemente está haciendo el ridículo y causando un daño, porque el problema no era en el tobillo, era en el hombro. Entonces es ridículo. Por eso la escucha es importantísima. Y por eso nosotros no podemos llegar a la evangelización en una tónica simplemente de aquí traigo mi mensaje, aquí traigo mi cartilla, aquí traigo mi Biblia, aquí traigo mis mandamientos, aquí traigo mi liturgia, asume esto, quédate con esto, esto es lo tuyo, estuvo resuelto todo. No, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. La evangelización requiere, de distintas maneras requiere la escucha. Es posible que este elemento de escucha nosotros no lo tengamos tan presente por un motivo. y es que como muchas de nuestras culturas son bastante homogéneas, y en eso sin embargo hay que poner alguna anotación, como muchas de nuestras culturas son bastante homogéneas, entonces lo que sucede es que uno ya más o menos conoce a las personas. Por ejemplo, pues la mayor, mucha mayor parte de mi vida yo he estado en mi propio país, en Colombia, también viví unos años fuera de Colombia cuando estaba haciendo el doctorado, pero como he vivido tanto tiempo aquí en Colombia, pues yo conozco bastante bien cómo es la familia aquí, cuáles son las dificultades, los pecados, llamémoslo así típicos, aunque es una expresión que detesto, cuáles son los pecados típicos que se encuentran, por ejemplo, entre los varones, en los jóvenes, en los niños, en las personas mayores, es decir, es un ambiente que me resulta conocido, pero si tú me llevaras a mí, a otros lugares donde simplemente he estado de visita, pues muy probablemente yo no sabría exactamente qué decir, yo tendría primero que escuchar, tendría que empezar por escuchar, porque no se repiten los mismos pecados en todas partes, como hemos comentado en otras oportunidades, resulta que hay culturas donde los pecados que son prácticamente norma, y esto es tristísimo decirlo, es decir, pecados que se repiten con muchísima frecuencia en nuestra cultura, no se dan con esa frecuencia en otros lugares, me refiero concretamente a muchos pecados sexuales, yo recuerdo el impacto de algunos misioneros cuando llegaron a países, algunas regiones de la India, algunas regiones de África, y se encontraron con que cosas que son muy frecuentes en nuestra cultura, como por ejemplo, esos temas de pornografía, de masturbación, etc., pues resulta que no eran el gran problema entre los jóvenes allá, quizás los jóvenes allá tenían otro tipo de pecados, por ejemplo, tenían una gran tentación de radicalizarse, de tomar las armas, y hacer desaparecer a todos los que no pensaran como ellos, entonces el problema de esos jóvenes no era en primer lugar cuestiones de sexualidad, sino más bien cuestiones de violencia, su manera de mirar la conquista de su propia fe es muy distinta de la nuestra, entonces, que quede eso claro, lo primero que se necesita es escuchar, ¿qué tan larga, qué tan profunda debe ser esa escucha? es muy difícil decirlo por anticipado, pero admitamos que como norma general, cuanto más extraña, cuanto más lejana, cuanto más exótica es una cultura, indudablemente requiere una actitud de mayor humildad, una actitud de mayor apertura, una actitud de mayor escucha, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a evangelizar a un país que conozco muy poco, lo aprecio, pero lo conozco muy poco, como es Chile, pero es un país con el que compartimos muchísimas cosas, a que yo me vaya a evangelizar, por ejemplo, a Sudán del Sur, o me vaya a evangelizar a Sri Lanka, o me vaya a evangelizar a Timor Oriental, es evidente que en cualquiera de esos sitios, incluso el solo manejo del idioma va a tomar tiempo, yo estuve un tiempo, unas semanas, prestando un servicio misionero en Corea, haciéndome entender, de acuerdo con lo que se había organizado, haciéndome entender, tanto en español como en inglés, y resulta que, hablaba con un misionero español, Dominico él, que estaba allá, y él me decía, mira, después de que llegue aquí un misionero, para poder desenvolverse bien, en el diálogo, en la predicación, en las homilías, en dar más o menos una charla, va a requerir entre 6, 8, 9 años, y son 6, 8, 9 años, en que seguramente ese misionero, quiere proclamar las grandezas de Cristo, al pueblo de Corea, pero fíjate cuánto tiempo se necesita ahí, lo mismo sucede también en el diálogo ecuménico, muchos de nosotros tenemos grandes prejuicios, sobre todo porque nuestro movimiento físico, no ha sido tan amplio, ¿a qué me refiero? Me refiero por ejemplo al caso, me refiero al caso, de lo que sucede, cuando tú hablas de evangélicos, en un país como Bolivia, Perú, Colombia, y cuando hablas de evangélicos, en un lugar como, Estados Unidos, o Canadá, si tú metes a todos los protestantes, en la misma bolsa, pues tú te puedes encontrar, que muchos evangélicos aquí, tienen como objetivo número uno, destruir en público imágenes de la Virgen, porque eso es un ídolo, y bueno, cosas así, pero en otros lugares, esa no es la gran preocupación, y entonces, aquí viene el segundo punto, si lo primero es el diálogo, lo segundo es, que hay que saber apreciar, lo que Dios ya les ha dado a ellos, hay una expresión, que se volvió famosa, una expresión de un santo, laico, filósofo del siglo segundo, llamado San Justino, él decía, que Dios, por todas partes, había dejado, semillas, semillas del verbo, acuérdate lo que dice, el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio existía el verbo, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, entonces San Justino nos dice, hay semillas del verbo, y es muy importante, apreciar lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya les ha dado, porque Dios es el creador, de todos los pueblos, entonces hay que apreciar, lo que ellos ya tienen, doy aquí dos ejemplos, en una gran parte, de la cultura china, y de la cultura japonesa, ha tenido impacto, sobre todo en China, la filosofía, el pensamiento de Confucio, Confucio, por supuesto, tiene un sistema de pensamiento, que no es el nuestro, y hay muchas cosas, que no tienen nada que ver, con la fe cristiana, o que son contrarias, pero Confucio, también tiene unos valores, la manera como él, habla del sentido del honor, del respeto, de la unidad en la familia, de la lealtad, de la necesidad, de un orden social, todas esas son cosas valiosas, todas esas son cosas, que uno puede apreciar, digo más, cosas que uno debe apreciar, entonces, en el encuentro interreligioso, en el encuentro ecuménico, uno tiene que saber, que es digno de aprecio, que es digno de valoración, doy otro ejemplo, por supuesto, que hay errores gravísimos, entre los protestantes, pero nadie puede negar, que muchos de ellos, tienen un gran amor, a la Sagrada Escritura, así la Biblia de ellos, sea incompleta, y tienen un gran deseo, de llevar la buena noticia, a otras personas, muchos católicos, en cambio, si tienen mucho catecismo, pero, ¿dónde está su amor a la Biblia? ¿Dónde está? ¿Y dónde está su deseo de evangelizar? ¿Cuántos jóvenes católicos, pasan años, sin ninguna inquietud misionera, únicamente pensando en sí mismos, mi carrera, mi especialización, mi maestría, mi sueldo, mi trabajo, mi novia, mi novio, mis hijos, yo he conocido, varias agrupaciones, varias congregaciones, de evangélicos, donde es prácticamente, una norma, que los jóvenes, llegada a cierta edad, deben tener, una participación, en la misión, y no es raro, por ejemplo, en Estados Unidos, encontrar algunos de estos grupos cristianos, no católicos, en los que, las personas, los muchachos, hombres y mujeres, gastan un año entero de su vida, van incluso a otro país, y van a evangelizar, no hay nada que aprender ahí, no hay nada que valorar ahí, no nos está diciendo también Dios, algo a nosotros con eso, entonces, lo primero es que hay que dialogar, ya lo dijimos, ese diálogo que es sobre todo conocer, cómo están las cosas, lo segundo es que hay que saber valorar, porque hay cosas que tienen que ser valoradas, y eso es importante, lo tercero es, que uno tiene que clarificar, sus propios principios, es decir, cuando nosotros valoramos, por ejemplo, el amor que los protestantes tienen a la Sagrada Escritura, eso no significa que entonces, ahora vamos a despreciar el magisterio, que nosotros ahora vamos a despreciar, lo que nos enseñan los papas, o vamos a despreciar, lo que es el concilio Vaticano II, o vamos a despreciar nuestra liturgia, el hecho de que yo me encuentre, por ejemplo, con un coro, que es un coro muy bien hecho, muy bello, en un grupo, en una agrupación protestante, y como cantan, con cuánto amor, con cuánta alegría, eso no quiere decir, que yo de ahí salga, a despreciar, mi canto gregoriano, o despreciar los cantos tradicionales, de nuestra iglesia católica, yo no puedo caer en eso, entonces, después del aprecio, a las cosas buenas, que Dios les ha dado, a nuestros otros hermanos, hombres y mujeres, de todas las razas, de todos los credos, después de ese aprecio, hay que volver sobre lo propio, y hacer un crecimiento, una autocrítica, y autovaloración, es decir, tengo que apreciar, lo que yo tengo, insisto, apreciar lo de otros, no significa despreciar lo propio, que ellos tienen unos sistemas, de catequesis espectaculares, para jóvenes, que organizan unos campamentos, maravillosos para jóvenes, muy bien, felicitaciones, pero significa eso, que no valen nada, los retiros de San Ignacio, significa eso, que no valen nada, los retiros de Maús, significa eso, que no valen nada, los seminarios de vida, en el espíritu, de la renovación carismática, católica, entonces, no podemos caer, en esa clase, de simplificaciones, por eso, se necesita, autocrítica, y autovaloración, y ese es el tercer paso, el cuarto paso, para mí, es el más importante, y es, no nos contentemos, con los mínimos, no nos contentemos, con los mínimos, esto se nota, especialmente, en el diálogo ecuménico, que es un ecumenismo, de mínimos, ecumenismo, de mínimos, no hablemos, de lo que nos separa, ambos creemos, en Cristo, tú eres pentecostal, yo también, tú eres evangélico, yo también, no hablemos, de lo que nos separa, hablemos simplemente, de que Jesús, es el Señor, no hablemos, de la Virgen, no hablemos, de la Eucaristía, no hablemos, del sacerdocio, no hablemos, de liturgia, no hablemos de eso, hablemos solo, de lo que nos une, ese es un error, muy grande, ese es un ecumenismo, ese es un diálogo, ecuménico, mentiroso, que en el fondo, supone una cierta forma, de engaño, un engaño, a la otra persona, porque yo me estoy presentando, como lo que no soy, y un engaño, o intento de autoengaño, porque estoy, de alguna manera, negando algo, de lo que yo realmente creo, entonces, el auténtico, diálogo ecuménico, el auténtico, diálogo interreligioso, siempre supone, la presentación, honesta, nos decía, San Juan Pablo II, el proponer, proponer, no imponer, ya aquí quitamos el imponer, porque dijimos que eso era absolutismo, proponer, de manera honesta, humilde, clara, en buena conciencia, lo que nosotros pensamos, si yo, por ejemplo, estoy en un país musulmán, y resulta que, me niego, a mostrar la cruz, en ningún momento la muestro, ahí hay algo que no es, si estoy en un país, estoy por ejemplo, entre judíos, y entonces niego, la resurrección de Cristo, y solamente hablo, de las bellezas morales, de la predicación del Señor, estoy haciendo trampa, eso es hacer trampa, entonces el cuarto paso es ese, no hagamos diálogo de mínimos, sino diálogo honesto, humilde, claro, generoso, que propone, no impone, y finalmente, el último paso, dentro de este diálogo, es llegar a acuerdos, reales y progresivos, a medida que nos vamos conociendo, con otras culturas, nos vamos conociendo, con otras religiones, pues vamos aprendiendo, también a convivir, y esa convivencia, no es una derrota, es decir, el hecho de que yo no logre, a la primera, que el budista, se me vuelva católico, no significa un fracaso, si se han seguido estos pasos, es decir, el diálogo, apreciar lo que ellos tienen, hacer autocrítica, y valorar lo que yo tengo, presentar honestamente, humildemente, digamos, con mansedumbre, como nos dice la escritura, en la primera de Pedro, presento así mi fe, yo no tengo, por qué avergonzarme de eso, después se llega a un acuerdo, y el acuerdo, seguramente va a girar, en torno a una palabra, muy importante, que es la palabra, respeto, entonces vamos a avanzar, hacia el respeto, que en el fondo, si lo piensas bien, ya es un tremendo avance, porque el respeto, es el reconocimiento, de la dignidad, de la persona humana, que para nosotros, cristianos, católicos, significa siempre, la presencia, de la imagen de Dios, y del llamado, a ser redimidos, por Cristo, en cada uno de ellos, entonces hay que llegar, acuerdos reales, que hagan avanzar, el camino, dentro de esos acuerdos, pues seguramente, pueden aparecer cosas, iniciativas comunes, por ejemplo, varias veces, la iglesia católica, ha encontrado, aliados, cuando se trata, de luchar, contra todos estos temas, de ideología, de género, la iglesia católica, ha encontrado, aliados en países musulmanes, y en cultura musulmana, significa eso, que nos vamos a volver musulmanes, significa eso, que el islam, es lo mismo, que el cristianismo, o el corán, es lo mismo, que la biblia, no, no, lo que significa, es, que vamos en camino, y que nos damos cuenta, que hay unos elementos, unos elementos, en los que podemos entendernos, unos elementos, en los que podemos apoyarnos, y hay temas de justicia, hay temas de familia, hay temas de ecología, en los que podemos ir avanzando, esos son, esos son los criterios principales, entonces, que es lo que hemos dicho hasta ahora, y con lo cual deseo, concluir y resumir, lo que hemos dicho es, que hay dos extremos, que hay que evitar, el extremo relativista, y el extremo absolutista, y que luego hay unos pasos, en el diálogo interreligioso, y en el diálogo ecuménico, y esos pasos suponen, la escucha y diálogo, número uno, apreciar lo que los otros tienen, número dos, hacer autocrítica, pero también valorar lo nuestro, número tres, presentar nuestra fe, de manera íntegra, honesta, y con gran mansedumbre, y deseo de proponer, no de imponer, número cuatro, y finalmente, número cinco, llegar a acuerdos, en los que prime, el respeto, el respeto bilateral, todo esto, por supuesto, solo alcanzará su fruto, si va acompañado, de lo más importante, que aunque no lo digamos, todo el tiempo, frente a nuestros, demás, congéneres, está ahí, y debe estar ahí, y se llama oración, porque no se nos olvide, que el único, que conquista los corazones, el único, que transforma las vidas, es Dios el Señor, él es el único, que convierte, él es el único, que llama, él es el único, que convence, y solo él, merece la gloria, estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, esta serie de programas, se llama, honestamente, hasta pronto, y que Dios nos bendiga,